Me muevo aquí Que miedo te pasa Pero yo no te pedí Me muevo aquí Me muevo aquí Pero hombre, que miedo Me muevo aquí 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 No tengo munición Me muevo aquí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te cubro! ¡Viva toda la fecha! ¡Ese adobo ha batido! ¡Voy a atacar! ¡Suscríbete! 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 Identificado informante enemigo. Pago aprobado. ¡Cargaoslo! ¡Suscríbete! ¡No, no tenemos aquí! ¡Suscríbete! ¡Huejate sólo vacunado! ¡Suscríbete! ¡Para la� Previa, grupo Scč! ¡Se interviewing Specialister, третьjante esta marcada en vuestro positions! ¡V Suzila! ¡Cat pw tun savor! ¡Vamos! 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 Solicito un vuelo de reconocimiento. Contra uno, hay un repunte de actividad en la zona. Permaneced alerta. Un grupo artillería en esta posición. Recibido. Ataque de mortero acercándose. Atención, el UAV abandona la zona. Ultra uno, aquí jefe. Hemos fijado unos suministros enemigos. Misil lanzado. Jefe a Ultra uno, impacto óptimo. Aeronave destruida. La mercancía está marcada en vuestro mapa. Vivo a Mercado. Un punto misión de amanecimiento. Se ha lo puesto a uno. Hemos perdido el control del puesto, Sam. No podemos dar apoyo aéreo. No hemos acertado. No hemos acertado. Niño, niño, niña,rie. Sujido. Vejo. Cuidado. ¡Este está cubierto! 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 Gracias por ver el video.